Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Música Es calor más Mira, mira este Mira, chamaco Sabes que esta ruta no la toma mucha gente, ¿sabes por qué? Sí Sí, ¿por qué tú la estás tomando? Tengo más rápido a la base de mi tía ¿Ah sí? ¿por qué tanta prisa? Mira, deja al chamaco tranquilo Es que esto por aquí es pe... ¡Mira! Mira, muchacho, si yo sí debo... ¡Bueno, muchacho! No sé No sé ¿Qué pasó? Mira, mira, ganaste, ganaste Perdón por el interrogatorio Espera, dale, mejor te llevamos a tu casa Tú ya te tienes que estar esperando ¿Qué cogen eso? Muchacho, se le va a enfriar esa comida Dale, dale, que yo no tengo nada en contra tuya ¿Sabes cómo están las cosas? Esto por aquí no es bueno, dale Hola, muchachas Buenas tardes ¿Qué hizo ahora? No nada, señora es que nos encontramos por ahí en la calle y ofrecimos traerlo hasta la casa. Hola en la cocina. Creo que tenía muchas ganas de venir a verla. Sí, así mismo, él es un buen muchacho. Siempre trae comida hasta ahora. Sí, eso es muy bueno saberlo. Se nota que es un buen muchacho. Mucho gusto. Igual a ustedes. No, no, no. Hola, papá. No, no, no. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.